Bienvenidos, bienvenidas, son las siete de la noche con treinta minutos, estamos a once días de la jornada electoral del primero de julio, una fecha histórica para el país y para la Ciudad de México. Desde las instalaciones de Canal once del Instituto Politécnico Nacional transmitimos el tercer y último debate de las candidatas y los candidatos que buscan la jefatura de gobierno. Durante las próximas dos horas, Juan Manuel Jiménez y una servidora estaremos moderando este encuentro. Buenas noches, Juanma. Muy buenas noches, Elisa. Buenas noches a quienes siguen este encuentro organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Con un nuevo formato que le imprime mayor dinamismo, se ha logrado que los debates de este dos mil dieciocho sean los de mayor audiencia en la historia de la ciudad. Incluso el día de hoy tenemos más de treinta y cinco medios cubriéndolo. Y en esta ocasión, los temas que se van a abordar son gobierno y transparencia y acceso a la información pública. Y los subtemas sugeridos para gobierno son reforma política y administrativa, profesionalización del servicio público, fortalecimiento de la democracia y coordinación metropolita. Agradecemos la colaboración de Istiel Caneda y Fabiola Ruiz por la interpretación en lengua de señas mexicana. Les recordamos que ustedes también pueden opinar con el hashtag debatechilango en Twitter. En pantalla, arriba a su izquierda, pueden ver el número de comentarios que se van sumando. A nombre del Instituto Electoral de la Ciudad de México, damos la bienvenida a Mariana Boy, del Partido Verde Ecologista de México, a Lorena Osornio, candidata sin partido, a Claudia Sheinbaum, de la candidatura común Juntos Haremos Historia, y a Marco Rascón, del Partido Humanista. Bienvenidos también Miquel Arriola, del Partido Revolucionario Institucional, Alejandra Barrales, de la coalición por la Ciudad de México al frente, y Purificación Carpinteiro de Nueva Alianza. Bienvenidos todos. El formato de este debate está dividido en tres bloques. En los primeros dos, vamos a abordar los temas gobierno y transparencia y acceso a la información pública. Y en el tercer bloque, los candidatos y candidatas nos dirán las acciones que emprenderían en sus primeros cien días de gobierno. Vamos a ver a profundidad la mecánica de este debate. Iniciaremos el debate con una pregunta que harán la moderadora y el moderador relacionada con el tema de gobierno. Es diferente para cada candidata y candidato y está basada en la información que se recibió de organizaciones de la sociedad civil. Tendrán un minuto para responderla. Posteriormente se abrirá un espacio de discusión llamado Díganos Cómo, en el que cada uno contará con cuatro minutos con 45 segundos que podrán administrar como mejor les convenga, pero sólo podrán disponer de un minuto y medio máximo de intervención continua. El tiempo que utilicen aparecerá en un cronómetro a la vista del auditorio y de las propias candidaturas. Se les irá dando el uso de la palabra de acuerdo con el orden en que levanten la mano. En este espacio la moderación guiará la discusión privilegiando la confrontación de ideas entre candidatas y candidatos para que la ciudadanía conozca cómo realizarán las propuestas que están planteando. La misma mecánica se repetirá en el segundo tema denominado transparencia y acceso a la información pública. También aquí la pregunta está basada en información de organizaciones de la sociedad civil. Al final del debate cada candidato y candidata tendrá un minuto con 30 segundos para indicar qué acciones realizará en sus primeros 100 días de gobierno. Queremos agradecer a las organizaciones civiles artículo 19, borde político, ruta cívica y nosotras la información proporcionada para la elaboración de las preguntas. También es necesario recordar que tanto los temas como el formato, los tiempos de participación y el orden en el que harán uso de la palabra fueron aprobados por ustedes mismos y también por sus representantes en presencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Aclarado esto vamos a dar inicio con la primera pregunta para la candidata a purificación carpinteiro del partido Nueva Alianza. Candidata, uno de los mayores retos de la Ciudad de México es la gobernanza metropolitana. Cada autoridad está preocupada por sus intereses, su presupuesto, en temas clave como basura, agua, transporte público, seguridad. En la plataforma de su partido se habla de la importancia de considerar la gobernanza metropolitana y también por supuesto ya se es reconocida por la ley general de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como la nueva constitución que entrará en vigor para la Ciudad de México. ¿Cuáles son los grandes obstáculos que se han presentado para lograr esta gobernanza metropolitana y qué haría para superarlos? Gracias por la pregunta, pero en esta ocasión voy a aprovechar el tiempo algo que es muy importante. Tal vez esta sea, si tengo suerte, la primera vez o la tercera que hayan escuchado mi nombre, purificación carpinteiro. Soy candidata a la jefatura de gobierno por la Ciudad de México por el partido Nueva Alianza. Les digo esto porque ayer presenté una denuncia en contra del INE y lo hice porque el INE como garante de la democracia en México ha sido omiso y no ha exigido que los medios de comunicación den una cobertura equitativa a todos los candidatos que aspiramos a gobernar esta ciudad. Y debo decirlo porque seguramente ninguno de ustedes supo de esta demanda que yo presenté. Quiero que escuchen porque al final de cuentas esta falta de equidad en la cobertura mediática es la falta de información. Tiempo, candidata. Muchísimas gracias. Es el turno de la candidata sin partido Lorena Osornio. Candidata, de acuerdo con el censo nacional de gobierno 2016 del INEGI, casi la tercera parte de la fuerza laboral de la administración pública de la Ciudad de México, estamos hablando del treinta y uno punto un por ciento, pues es personal sindicalizado o de base. Y la cuarta parte de de estos empleados de la fuerza pública laboral que hay en la Ciudad de México trabaja por honorarios. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajan sin las prestaciones sociales elementales, como la de un sistema de jubilación o una pensión. Una de sus propuestas es crear sistema permanente de profesionalización del servicio público. Sin embargo, ¿qué esquema de contratación utilizaría usted para garantizar la calidad del servicio público y sobre todo respetar los derechos laborales? Un minuto, candidata, adelante. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, uno de nuestros grandes problemas es nuestra ley de federal el trabajo. En esta ley están violentados los derechos del trabajador y es necesario que hagamos reformas a este artículo, al artículo 15, párrafo A, inciso A, inciso B. Con el outsourcing le dan oportunidad a empresas privadas que contraten y hagan sus contrataciones para poder dar empleo y con eso limitan al trabajador. Es necesario que hagamos reformas a este artículo, a la ley federal del trabajo, pero también principalmente terminar con la corrupción que existe dentro de nuestro gobierno. Nuestros gobiernos han insistido en generar plazas aviadoras que no existen los trabajadores y que cobran un recurso que ni siquiera se merecen, pero eso lo han provocado tan solo los partidos políticos. Todos los partidos políticos han generado corrupción en nuestro sistema de gobierno. Gracias. Gracias, candidata. Candidato Marco Rascón del Partido Humanista de la Ciudad de México. Usted propone y también en sus plataformas indica que una nueva ley de participación ciudadana sería necesaria, una justicia cívica, gestión comunitaria. ¿A qué se refiere exactamente con estos términos? ¿Conviven unos con otros? Y también, ¿cómo podría ser compatible con los órganos y mecanismos ya existentes y establecidos en la nueva constitución de la Ciudad de México? En la nueva constitución se ha dado un giro a lo que es la antigua o la vigente ley de participación ciudadana. Sin embargo, esto se ha apropiado el sistema de partidos para manipular a las comunidades, dividirlas, fraccionarlas y por lo tanto yo he estado planteando que así como quedó en los términos de la constitución, debe ser reformada y debe cambiar. En contrario, lo que hemos estado planteando es más bien una ideas, propuestas que integren precisamente a la comunidad. La gente vive no por la afiliación política, sino por las oportunidades que da un lugar para vivir. En ese sentido, lo que es muy importante es que los temas de la basura, los temas de la seguridad, los temas de las banquetas, los temas de la infraestructura en general, tienen que ser atendidos de manera unitaria por la comunidad. Muchísimas gracias, candidato Marco Rascón. Es el turno de la candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales. Candidata, como usted sabe, la constitución mandata en su artículo decimoprimero transitorio que deberán expedirse normas necesarias para la implementación de las disposiciones constitucionales relativas a la organización política y administrativa de la Ciudad de México. En función de esto, candidata, ¿qué presentaría usted? ¿Qué reformas presentaría usted ante la Asamblea Legislativa para que los capitalinos contemos con una reforma política y administrativa integral? Un minuto adelante. Buenas noches a todos. Yo quiero iniciar, antes de contestar esta pregunta, haciendo una enérgica condena a la política migratoria de Donald Trump, que está separando familias, que está lastimando a nuestros niños, y lo hago porque todos los que estamos hoy aquí aspiramos a gobernar esta ciudad, pero a esta ciudad no le sirve un gobernante insensible, no le sirve un gobernante que se quede callado ante la injusticia. Esta ciudad no le sirve un gobernante que no levante la voz. Por eso quiero aprovechar para convocar a mis compañeros, que más allá de nuestras diferencias, exijamos, levantando la voz, que esto no se repita. Juan Manuel, lo que yo haría concretamente sería convocar a la ciudadanía a que juntos trabajáramos para que este próximo mes de septiembre tengamos ya en nuestras manos las diferentes propuestas que nos permitan hacer todos los lineamientos secundarios a los que nos obliga la nueva constitución. Muchas gracias. Gracias, candidata. La pregunta siguiente es para la candidata Claudia Sheinbaum de la candidatura común Juntos Haremos Historia. Candidata, no podemos cerrar los ojos ante la violencia que se está viviendo en la Ciudad de México. Hago referencia porque esta semana hemos sido testigos de imágenes terribles. Amanecimos con estas imágenes de restos humanos arrojados en una de las principales avenidas, si no es que la principal de la Ciudad de México, insurgentes a unos pasos, unas cuadras del corazón de la ciudad, del centro histórico y otros acontecimientos que se fueron sumando. En caso de ganar la jefatura de gobierno, usted también va a heredar estructuras que han permitido el incremento de esta violencia. ¿Cómo garantizaría a los ciudadanos la gobernabilidad? Sí, es indispensable rescatar la gobernabilidad de la ciudad que se ha perdido en el actual gobierno. El actual gobierno representado aquí por Alejandra Barrales es un gobierno fallido. Nos falló en seguridad, nos falló en servicios públicos, nos falló en el servicio del metro y en realidad eso es producto de la corrupción. Hicieron del gobierno de la ciudad un negocio privado. Regresó la corrupción al gobierno de la ciudad. Ese es el principal problema. Pero lo bueno es que el primero de julio vamos a ganar la elección y ellos pueden empezar a hacer sus maletas porque ya se va. Y vamos a recuperar la gobernabilidad de la Ciudad de México. Y la gobernabilidad de la Ciudad de México significa tomar en nuestras manos la seguridad. Voy a encabezar el gabinete de seguridad todos los días muy temprano en la mañana, pero sobre todo va a ser un gobierno honesto. Gracias. Muchísimas gracias candidata Claudia Sheinbaum, candidata Mariana Boy del Partido Verde Ecologista de México. Es lamentable saber que en la Ciudad de México únicamente el treinta y cinco por ciento de los servidores públicos son mujeres. Esto de acuerdo a datos del Inegi. La capital del país, para ejemplificar aún más, es la entidad con menor participación por parte de mujeres en la administración pública. Preguntarle concretamente qué propone para aumentar la participación de las mujeres en el gobierno capitalino de llegar a ser la próxima jefa de gobierno. Adelante, tiene un minuto. Gracias. Bueno, primero que nada en este bloque de gobierno me gustaría decir que no hay que descubrir el hilo negro. El gobierno tiene que brindar mejores servicios, tiene que dar servicios públicos y mejorarlos, para eso está. Y tiene que entregarlos por igual a todos los capitalinos, sin ningún tipo de distinción, sin importar en qué colonia viven o cuánto ganan. Pero eso es exactamente lo que hoy está sucediendo. Hoy tenemos colonias que gastan demasiada agua y sin embargo no pagan lo que deberían. Hay colonias que no tienen agua y que tienen que comprarlas por pipas. Hay colonias donde tenemos transporte público accesible, pero tenemos otras colonias donde no hay transporte público y no queda de otra más que usar el microbus, que es de mala calidad e inseguro. Sabemos de sobra que el gobierno tiene que mejorar los servicios, facilitar y reducir los trámites. Que los empleos de la burocracia tienen que darse por mérito y no por amiguismo. Pero esto es todo lo que ha dejado de hacer el gobierno durante estos 20 años. Gracias, candidata. Candidato Miquel Arreola del Partido Revolucionario Institucional. La Ciudad de México lleva muchos años marcando la pauta en materia de pluralidad, de protección a los derechos humanos, con una clara perspectiva progresista. Usted se ha manifestado a favor de una agenda conservadora. Pero bueno, finalmente, a partir del 17 de septiembre que entra en vigor la nueva constitución de la Ciudad de México, se va a topar con esta esencia también progresista y además donde se amplían estos derechos a favor de mujeres, de grupos minoritarios, del matrimonio igualitario, de una muerte digna, de la concepción diversa, de las familias así en plural. Mi pregunta pues básicamente es, ¿qué va a ser al respecto? Muy buenas noches. Primero, aclarar. No voy a quitar ningún derecho a ningún grupo. En los últimos 20 años, los gobiernos de Morena y PRD, que son lo mismo, nos han hecho sufrir a todos. El crimen no deja de subir, especialmente contra las mujeres. El 2017 fue el año más violento de la historia. La impunidad perdona a 94 de cada 100 personas. También le perdemos 250 horas al tráfico en vez de estar con la familia. Tenemos un grave problema de corrupción en la ciudad, donde hemos dejado 2.4 millones de pobres y 3.3 millones de personas desempleadas. La mitad de la gente no tiene agua y tiene que pagar 500% más para conseguirlo. Cuando el gobierno es el problema, la solución es cambiar al gobierno. Tú tienes la solución. Muchísimas gracias, candidato Miquel Arriola. Con eso, hemos llegado a un espacio en el que las y los ciudadanos queremos escuchar una explicación de cómo van a dar forma a las propuestas que acaban de plantear. ¿Cuál es su viabilidad y en qué tiempo lo harían? Aquí es donde esperamos que se abra la discusión sobre el tema de gobierno, candidatos. Bueno, les recordamos que en este bloque tienen 4 minutos con 45 segundos que pueden usar como les convenga, pero no deben exceder el minuto y medio de intervención continua. Frente a ustedes tienen un cronómetro para que puedan administrar su tiempo. El uso de la palabra lo pueden pedir levantando la mano. Ya vi que ya lo hicieron. Estamos apuntando ello. También daremos la palabra si hay algunas preguntas directas hacia los candidatos o alusiones. Bueno, y pidió la palabra Marcos Rascón. Adelante. Digo que nada, pues quiero agradecer a un compañero de lucha de más de 30 años, a Superbarrio Gómez, que el día de hoy vino a dar un mensaje a mi nombre y le agradezco mucho esta participación. Pero yo quiero decir, hay una noticia para todos. La nueva constitución debe ser cumplida y respetada, gane quien gane. Como parte de los 100 días de mi gobierno, me acogeré a su artículo 34 y convocaré a formar gobierno de coalición. En segundo propongo, desde ahora como eje fundamental, trabajar en el cumplimiento de los 39 artículos transitorios de la Constitución, destacando lo relacionado con derechos humanos. La integración del Instituto de Planeación y definiendo el proceso para la aprobación del Plan General de Desarrollo Urbano. Pues contra la especulación galopante, mi gobierno se centrará en la planeación estratégica y la nueva constitución ofrece ya las herramientas para ello. Tres, integración de los órganos de justicia ciudadana, tribunales y organismos autónomos. Cuatro, la coordinación con las alcaldías y la integración del cabildo, más el asunto de la coordinación metropolitana. Cinco, integrar la mesa para definir las nuevas relaciones laborales con el Sindicato Único de Trabajadores, estipulados en el artículo transitorio veinticinco. Tiempo, candidato, muchísimas gracias. Le recuerdo a los candidatos aquí presentes que más del que queremos escuchar a los ciudadanos el cómo van a realizar cada una de las propuestas que se van a poner sobre la mesa a lo largo de los siguientes minutos. Con eso en mente, le doy el uso de la voz a Claudia Sheinbaum de Juntos Haremos Historia. Sí, hablé de que el gobierno actual representado por Alejandra Barrales es corrupto y como soy científica, pues tengo que dar la información, tengo que demostrarlo. 2015, 158 mil lámparas compradas, 2 mil 600 millones de pesos, 16 mil 456 pesos por lámpara, el problema es que en el mercado estaban a 11 mil 500 pesos. 2015, 154 camiones de basura, comprados a 2.5 millones de pesos cada uno, sólo que su valor comercial era de 1.5 millones de pesos. 2016, 148 autobuses de M1, 16.5 por ciento de sobreprecio. 2017, compra de mil chalecos después del sismo del 19 de septiembre, 5.7 millones de pesos, 572 pesos cada chaleco, sólo que el valor comercial era de la mitad. 2018, 8 mil millones de pesos del fondo de reconstrucción, de los cuales se han desviado 3 mil millones de pesos para la campaña electoral de la candidata del frente. En mi gobierno se va a acabar la corrupción, va a ser un gobierno transparente, en donde estas cosas nunca se den, porque ustedes van a poderle dar seguimiento a las licitaciones de forma digital. Vamos a ganar el primero de julio, y vamos a entrar a gobernar el 5 de diciembre con un gobierno honesto. Gracias. Candidata, por alusiones personales, Alejandra Barral, ¿les gusta hacer uso de la voz? Sí, claro que sí. Para contestarle a Claudia Sheinbaum, que se la pasa comentando permanentemente y tratando de hacerme como responsable del actual gobierno, yo creo que sí es importante de repente hacer memoria. Yo le pido a los capitalinos que retrocedamos seis años en la historia de esta ciudad, porque los gobiernos que no conocen su historia corren el riesgo de repetirla. Y aquí en esta imagen vemos que todos los que hoy están en Morena fueron los que nos vinieron a decir hace seis años que el gobierno que hoy están criticando, el gobernante que hoy están criticando, iba a ser el mejor. Ellos nos dijeron que el doctor Mancera iba a ser el mejor gobernante. Igual que hoy están tratando de hacer creer que Sheinbaum puede ser la mejor gobernante. Pero lo que no le dicen, Claudia, a la gente es que lo que ustedes tienen contra el gobierno del doctor Mancera es coraje y venganza, porque no aceptó tapar las corruptelas de la línea 12 de los que están contigo. Y lo que más le hizo enojar a la gente de Morena es que Mancera no estuvo dispuesto a mantenerlos, porque no aceptó quitarle el diezmo a los trabajadores como lo hacen con Delfina en el Estado de México. Esto es lo que hay que decirle a la gente del gobierno de Mancera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, candidata Alejandra Barrales. Pidió el uso de la voz Miquel Arriola. Hablando de corrupción, yo vengo hoy a hacer una denuncia. Esta persona es Alfonso Suárez del Real, coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum. El viernes pasado, una víctima de trata de personas lo denunció por haberla explotado sexualmente durante más de cinco años. Los hechos ocurrieron así. Esto es una grave denuncia de corrupción. La víctima, que hoy llamaré Mayra, fue secuestrada en 1990, Claudia, cuando apenas tenía 17 años. A partir de esa fecha, sus captores la obligaron a prostituirse todos los días con más de 20 clientes por día. Durante este periodo, las madrotas eran Soledad Ramírez, quien murió asesinada, y Alejandra Gil, hoy condenada a 15 años de prisión por el delito de trata de personas. Según la denuncia, entre 2000 y 2005, las madrotas de Mayra le entregaron a Suárez del Real, empleado de Dolores Padierna en la Congregación Cuauhtémoc, una cuota de 150 pesos diarios por cada niña explotada. Según Mayra, la red de trata de la que ella era víctima tenía 60 mujeres, es decir, Suárez del Real. A Suárez del Real se le entregaban más de 270 mil pesos mensuales. En este momento estoy subiendo a mis redes sociales copia de la denuncia presentada, así como un video del testimonio de la víctima. Claudia, ¿qué nos comentas al respecto? Desde el arranque y el inicio de este bloque, pidieron la palabra purificación carpinteiro y Mariana Boy, así que tiene el uso de la palabra purificación carpinteiro en ese orden. Y vaya a usar el derecho de réplica, Claudia. Desea ser. Que se investigue lo que se tenga que investigar, pero la verdad es que me parece muy extraño viniendo del PRI estas acusaciones. Pero que se investigue lo que se tenga que investigar y todo el mundo sabe lo que es el gobierno de Mancera. Yo creo que Alejandra ni hay que contestar. Adelante, candidata. Yo lo uso también para denunciar. Bueno, las lluvias de la semana pasada hicieron que el sistema de transporte colectivo metro colapsara y ningún gobierno electo de la Ciudad de México realmente ha realizado inversiones de mantenimiento y sostenimiento del metro, dejando realmente que la ciudadanía realmente pierda todo su sistema colectivo. Llegue a este punto crítico pero lo peor es que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no solamente no se invirtió sino que se redujo a la mitad el gasto que se tenía que haber realizado invirtiendo en segundos pisos para favorecer a sus amigos y compadres inmobiliarios. Bueno, y todo a cargo de la señora Sheinbaum. Nuestra candidata, esto, vivir en el metro, digo, realmente viajar en metro pone en riesgo las vidas. A ustedes, los señores, los pobres, a ellos, ¿qué ha favorecido? La señora Sheinbaum y su jefe. Muchísimas gracias. Candidata Purificación Carpinteiro, le doy el uso de la voz a Mariana Boy del Partido Verde Ecologista. Gracias. Para contestar la pregunta, ¿cómo vamos a garantizar que las mujeres estén en el servicio público? Pues muy fácil. Vamos a acabar con el amiguismo político que hoy se da y se da en los gobiernos de los últimos 20 años y vamos a aplicar cabalmente todas las disposiciones de servicio civil de carrera. Esa es la manera en que vamos a garantizar que no solamente mujeres, sino las personas mejor preparadas estén ocupando los puestos de gobierno. Pero también es muy importante decir que es frecuente que nos encontremos a muchos servidores públicos que no están haciendo su función de manera eficiente. Y esto como ciudadano tiene un costo, tiene un costo de tiempo y tiene un costo de dinero. ¿Qué vamos a hacer para resolver este tema? Voy a equipar todas las ventanillas de atención al público con cámaras y micrófonos para que pueda servir de evidencia a cualquier ciudadano que se queje de mal servicio o mala atención de cualquier servidor público. Pero también vamos a aprovechar la tecnología. Vamos a crear una aplicación para que cualquier ciudadano pueda quejarse de los servidores públicos, que no orienten o resuelvan adecuadamente cualquier trámite o servicio o sobrepasen también sus funciones administrativas. Pero hay que decir también que esta aplicación va a servir para calificar positivamente a cualquier servidor público y lo vamos a reconocer en mi gobierno. Gracias, candidata. Tiene la voz Purificación Carpintero. Gracias. En relación con la reforma política y administrativa, yo propongo tres cosas. Lo primero, total oposición a que el actual jefe de gobierno, fiscal carnal, José Ramión a mi base, atreva a proponer una terna a modo para que termine imponiendo un fiscal carnal. Apoyaré los amparos que hay contra la publicación de la espuria ley del nombramiento del fiscal anticorrupción para que sea realmente autónomo e independiente e impulsaré una verdadera plataforma ciudadana no clientelar para que la ciudadanía sea la que ocupe los cargos. Muchísimas gracias, candidata. Le cedo el uso de la voz a la candidata sin partido, Lorena Osorno. Adelante, candidata. Hablando sobre la reforma política en la Ciudad de México, voy a platicar un poco de mi historia. Soy la primera candidata a la Jefatura de Gobierno que tuvo que conseguir 75 mil firmas de apoyo gracias a los partidos de todos nuestros presentes aquí. Gracias a ellos, tenemos las reformas en contra de cada uno de nosotros, los ciudadanos. No puede ser posible que una candidatura independiente sea más difícil de conseguir que formar un partido político. Eso no puede suceder. Por eso, en mi próximo gobierno, presentaremos reformas de ley al artículo 25 de la Constitución próxima, que va a ser en favor de los ciudadanos. Es necesario reducir todos los trámites y todas las trabas que ponen los partidos políticos. Los ciudadanos tenemos la intención de participar, pero los partidos políticos inhiben esa participación. Necesitamos terminar con los partidos políticos. Los partidos políticos no son la solución. Y hablando hace rato, ustedes comentaban de los asesinatos en Insurgentes, de la colonia donde está Tlatelolco. Pues gracias a su partido, Morena, Claudia, tenemos eso y más, porque semanalmente tenemos asesinatos en la delegación Cuauhtémoc. No han tenido la capacidad. Gracias. Candidata, ¿quiere hacer uso de la voz? Candidata Sheinbaum, por la alusión. Sí. Primero nada más recordar que Andrés Manuel hizo una compra de vagones del metro de 6 mil millones de pesos. El segundo piso costó 5 mil millones de pesos, es decir, la mayor compra en la historia de vagones del metro de la ciudad lo hizo Andrés Manuel López Obrador, que permitió que hubiera mucho más movilidad en el metro de la Ciudad de México vamos a ahorrar con ello 25 mil millones de pesos. Por cierto, no tiene nada que ver con quitarle los puestos a los trabajadores. Nosotros vamos a defender los derechos de los trabajadores. Se trata de quitar los privilegios de los altos funcionarios públicos y acabar con la corrupción del actual gobierno. Eso nos va a dar recursos para poder desarrollar la ciudad y hacer una ciudad de derechos. Gracias, candidata. Por alusión, ¿le gustaría responder? Purificación Carpinteiro. Claudia Sheinbaum, por supuesto. Las obras del segundo piso costaron 20 veces más que los 5 mil millones de pesos. Queridísima, no les mientas, no seas mentirosa. Yo sé que sabes mentir, pero no te excedas. Y por el otro lado, déjeme decirles, los trenes que compró Andrés Manuel López Obrador, por cierto, no reparan las vías del tren que hoy están inundadas, ni los sistemas de ingeniería que no pueden funcionar. Y por eso es que hoy se inunda y por eso es que los vagones no pueden andar a la velocidad. Ellos no invirtieron en el metro, invirtieron en sus compadres inmobiliarios, en los que, por cierto, Claudia volverá a invertir. Ya lo dijo y ya lo anunció para la reconstrucción de la ciudad. Candidato Marco Rascón. Bueno, para cumplir con la Constitución en lo relativo a los 39 transitorios, yo quiero hacer una propuesta, dos propuestas. Uno, integrar mediante el diálogo plural un acuerdo político de transición constitucional de todos los partidos y diputados representados en el nuevo Congreso, convocado por los organismos de la sociedad civil. Para ello propongo como convocantes a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por México Hoy, al Observatorio Ciudadano en Defensa de la Constitución, a Cultura Colectiva, Yo me muevo, Encuentro Progresista, Contraloría Ciudadana del Agua, La Cuadra AC, Artículo 19, Ruta Cívica, Borde Político, Nosotras y Comisión contra la Trata, entre otros. Esto con el fin y objetivo de que el nuevo Gobierno tenga base, claridad y certeza constitucional en su mandato en esos primeros 100 días. Y si son 100 días, van a poder ser 6 años. Dos, en base al artículo 54, integrar inmediatamente el cabildo de la ciudad con los 16 alcaldes y como primera tarea, revisar, validar y en su caso, incorporar todas las propuestas realizadas por todos los candidatos que hemos hecho a lo largo de esta campaña, resaltando las propuestas viables de todos nuestros debates. Yo los contrataría con muchísimo gusto, porque han hecho por tantos. Muchísimas gracias, candidato Marco Rascón. Y justamente como lo plantea el candidato del Partido Humanista, veo que hay diversidad de ideas, por llamarlo de alguna forma, si no es que contrapunteadas únicamente en este debate, por lo que le pediría a los candidatos, por respecto al ciudadano que nos está viendo, que expliquen el cómo de sus propuestas y le den al ciudadano lo que queremos escuchar. Con eso en mente, Miquel Arriola del PRI, te doy el uso de la voz. Gracias. No hay reforma política completa si no resolvemos el tema de la seguridad. Desgraciadamente, somos la tercer ciudad con más células del narcotráfico, solo después de Tamaulipas y de Guerrero. Tres cosas para acabar con el narcoestado. Primero, operativos directos con la Marina en las delegaciones más peligrosas de la ciudad para acabar con las narcotiendas y los cárteles. Segundo, una nueva policía con un cuerpo élite para que tenga la misma fuerza que los delincuentes y los pueda combatir. Esa policía tiene que estar apoyada de fuerzas de investigación para que los delitos se castiguen y de fuerzas también de inteligencia para que se prevengan. Un tercer ángulo es recuperar los reclusorios de la Ciudad de México. Tenemos que recuperar el gobierno de los reclusorios, sacar los celulares para que no extorsionen a la gente desde dentro de los reclusorios. Y también una cosa central, cambiar el modelo físico de los reclusorios para recuperar el gobierno que hoy tienen los internos. Necesitamos recuperar la autoridad del Estado en la Ciudad de México. Gracias, candidato. ¿Concluyó? Sí. Sí, gracias, candidato. Mariana Boy, hace rato pidió la palabra. Sí, adelante. Gracias. Para hablar de los problemas metropolitanos, que no son menores, creo que hoy los problemas de contaminación, de movilidad y seguridad no respetan fronteras. Son problemas que compartimos con el Estado de México, Puebla, Hidalgo y Morelos. Y sin embargo, no tenemos ningún espacio de coordinación para resolverlos. Por eso voy a crear un organismo de coordinación de todas estas entidades federativas para definir estrategias y políticas conjuntas que nos den una mejor calidad de vida a todos los que vivimos en esta región. Pero también hay que resaltar que las colonias que se ubican entre la Ciudad de México y estas otras entidades federativas son colonias que están completamente abandonadas por parte de las autoridades. Y esto los ha llevado a la pobreza y a la inseguridad extrema. Por eso voy a proponer también que una de las prioridades de este organismo de coordinación como tarea prioritaria sea atender a estas colonias y buscar su desarrollo económico. Pero me parece que la coordinación metropolitana no solamente implica, no debe implicar nada más acciones de gobierno, sino también legislativas. Y por eso voy a proponer que los legisladores de todas estas entidades federativas también tengan un espacio de coordinación para poder definir medidas puntuales, legislativas, disposiciones conjuntas para atender problemas de tránsito, de contaminación, de movilidad y de combate a la delincuencia y la inseguridad. Muchísimas gracias, candidata Mariana Boy. Purificación Carpinteiro pidió el uso de la voz. Adelante. Sí, es verdad y comparto totalmente la visión de la candidata Mariana Boy. Yo creo que es una visión miope cuando se habla de la coordinación metropolitana. Tenemos que hablar de una megalópolis, porque junto con el Estado de México y con Hidalgo también están precisamente el Estado de Morelos, está Puebla, está Tlaxcala. Y tenemos que ver que esta megalópolis realmente comparte los mismos problemas, no solamente en términos de movilidad. Ya tenemos el ejemplo de la Comisión Ambiental que ha funcionado muy bien en términos de resolver los problemas de esta megalópolis. Tenemos que ver todo el problema de la contaminación ambiental, los recursos naturales, el uso o más bien el cómo vamos a resolver el problema del agua, cómo vamos a resolver el problema de los asentamientos urbanos, cómo vamos a resolver el problema de los desechos. Tenemos que establecer estas comisiones con una visión realmente franca, porque si resolvemos los problemas de todos vamos a resolver el problema de la ciudad. Si no resolvemos el problema de todos no se van a resolver los de la ciudad. Gracias, candidata. Tiene la palabra Alejandra Barrales. Sí, muchas gracias. Yo quiero hablar de algo que es muy importante en nuestra nueva Constitución. En este país han cambiado muchas cosas, pero lo que se sigue resistiendo a cambiar es la forma de hacer política. Necesitamos una nueva forma de hacer gobierno. Por eso veo muy importante que en nuestra Constitución se hable de gobiernos de coalición. Y creo que también es muy importante empoderar a los ciudadanos a través de la revocación de mandato. Es muy importante también que para lograr resolver los problemas de esta ciudad, nosotros tengamos autoridades, gobiernos con legitimidad, con verdaderas mayorías que les permitan tomar las grandes decisiones para resolver estos problemas. Por eso creo también en el poder de la segunda vuelta electoral. Esa es también una propuesta que yo hago, que esta próxima elección contemos ya con esa segunda vuelta electoral. Y yo quiero aprovechar este espacio para reiterar el llamado que he venido haciendo a mis compañeros aquí presentes, para que vayamos a conformar el primer gobierno de coalición de esta ciudad. Pongamos al centro las mejores propuestas, los mejores hombres, las mejores mujeres de todas estas fuerzas políticas y de la sociedad civil en favor de la ciudadanía. Pero sobre todo, para evitar el riesgo de un retroceso en la posibilidad de que esta ciudad se vuelva a convertir en una regencia. No lo podemos permitir. Vayamos juntos a garantizar que esta ciudad siga siendo independiente y que aquí mandemos los chilangos. Muchas gracias. Candidata Alejandra Barrales, muchísimas gracias. Pidió el uso de la voz la candidata sin partido, Lorena Osornio. Adelante, candidata. Es muy importante la participación de los ciudadanos, pero eso no lo hemos tenido durante muchos años. Nos han gobernado más de 70 años el PRI, 20 años el PRD y bastó 3 años con Morena para estar aquí y desalentar a los ciudadanos para votar o seguir votando por un partido político. Hace unos días estuve en el Politécnico, donde fueron invitados todos mis compañeros a firmar un acuerdo con los jóvenes para hacer una contraloría a favor del agua. Me pidieron que les diera estas hojas, me dijeron que no se las podía entregar, pero se las entrego a ustedes. Ellos quieren que se comprometan con los jóvenes del Politécnico para que se funde, se forme esta Contraloría Ciudadana en favor del agua. Muchísimas gracias, candidata. Candidata, y tiene el uso de la voz. Concluyó su participación. Purificación Carpinteiro del Partido Nueva Alianza. Adelante. Claro que sí. Para la profesionalización del servicio público, yo propongo tres cosas. Primera, contratación en base a méritos. Segundo, capacitación continua. Y tercera, proporcionarles las herramientas necesarias para que puedan cumplir con sus servicios. Muchísimas gracias, candidata. Purificación Carpintera. Le recuerdo los subtemas a los candidatos presentes para que los toquemos y nos expresen sus propuestas y el cómo las realizarán. Reforma política y administrativa. Fortalecimiento de la democracia. Pidió el uso de la voz Claudia Sheinbaum. Adelante, candidata. Sí, quisiera hablar del fortalecimiento de la democracia y tenemos que referirnos necesariamente lo que está pasando actualmente en la ciudad. El gobierno de la ciudad está utilizando los recursos públicos para la compra del voto en la actual elección. Compra del voto a favor de Alejandra Barrales. Hay 3 mil millones de pesos desviados. Eso no es democracia. Con mi gobierno vamos a restaurar la democracia y particularmente la democracia participativa. Otro hecho sumamente grave que está ocurriendo actualmente en la ciudad la amenaza a los trabajadores del gobierno de la ciudad para que voten por una candidata. Eso se va a acabar en mi gobierno. No solamente vamos a respetar los derechos laborales, sino que nunca le vamos a pedir a ningún trabajador que vote por algún partido político. Tienen que ser libres. Y la tercera, vamos a restaurar las libertades en la ciudad de México. Actualmente en muchas delegaciones se sienten dueños del centro histórico de la delegación y no permiten que se realicen eventos. Eso se va a acabar en mi gobierno. Vamos a restaurar las libertades y vamos a restaurar la democracia. Alejandra Barrales, ¿quiere hacer uso de la palabra por alusiones? Sí, claro que sí. Para contestarle a Claudia Sheinbaum, que entiendo que esté nerviosa, porque sabe que efectivamente vamos a ganar. Y yo ya lo he dicho, no es la primera vez, te lo he dicho, lo he dicho en diferentes declaraciones. Lo que estás haciendo es justificar tu derrota, porque no vas a poder explicarle a tu jefe que aún viniendo a sacarte a pasear dos veces a la semana, tomándote de la mano, no vas a tener manera de explicarle que perdiste la ciudad. No estés nerviosa, no pasa nada. En esta ciudad hay que respetar la inteligencia de la gente. La gente sabe votar con razón. Lo que no se vale es que le digas a la gente que si votan por Morena son inteligentes y si no votan por Morena es cooptación. Hay que respetar a los capitalinos. No los conoces, por eso no los respetas. Gracias. Gracias, candidata. Para cerrar este círculo, ¿le gustaría responderle, candidata Claudia Sheinbaum? Sí, aquí está definiéndose entre la corrupción y la honestidad. Eso es lo que está en juego en esta elección. Y vamos a seguir denunciando lo que está ocurriendo desde el gobierno de la ciudad. No podemos evitar esta denuncia. Pero además, ustedes saben, estamos 30 puntos arriba en las encuestas. No es un problema de nerviosismo, es un problema de principios. Marco Rascón pidió la palabra. Adelante, candidato. Desde el primer día y en base al concepto de gobernanza, el próximo gobierno, basado en las nuevas tecnologías, deberá ser un gobierno abierto e incluyente de la opinión e iniciativa ciudadana. ¿Cómo? Con alta capacidad de diálogo y acuerdo con todas las fuerzas políticas, sociales y de la sociedad civil, donde se establezca que, en respeto absoluto al derecho de expresión y manifestación, en tiempo real y de manera permanente, el diálogo sea público. Es decir, quien utilice el espacio público, el diálogo deberá ser público en tiempo real e internet. Esto deberá ser registrado y causará precedente, siendo parte del derecho a la información de los habitantes de la ciudad y aplicado a manifestaciones, ya sea de orden local o federal. Gracias. Muchísimas gracias, candidato. Marco Rascón pidió el uso de la voz. La candidata sin partido, Loreno Sornio, hablaba hace unos momentos acerca de las organizaciones de la sociedad civil. No sé si le gustaría profundizar cómo trabajaría con estas en el diseño de las políticas públicas y en cuáles. Bueno, yo desde hace muchos años trabajo con organizaciones civiles para fortalecer principalmente la democracia en la Ciudad de México. Desafortunadamente, con nuestras políticas públicas que presentan nuestros partidos políticos, con nuestras leyes en contra, con nuestros reglamentos, todo eso inhibe esa participación. Claro ejemplo es en la delegación Cuauhtémoc, donde el presupuesto participativo para aplicarlo en nuestras colonias siempre es desviado, porque la corrupción que existe en esta delegación pues así lo maneja. No hay una verdadera participación que optan a los presidentes o representantes de los comités ciudadanos para poder gastar los más de 120 millones de pesos que llegan a la delegación. No pueden hablar de corrupción aquí, los presentes, que en sus partidos no hay corrupción si ni siquiera hay transparencia de sus recursos públicos. En el debate pasado les dije que renunciaran a sus 18 mil millones de pesos y nadie dijo yo, si tanto quieren al pueblo, si tanto quieren a la ciudadanía, desde aquí se demuestra. Yo traigo una hoja. Soy una candidata sin partido, una candidata que no trae una estructura, que no trae delegaciones atrás de mí, pero no aceptó el recurso público para hacer campaña. Muchas gracias. Candidata Tiempo tiene el uso de la voz Miquel Arreola del Partido Revolucionario Institucional. Adelante. Propuestas, compañeros, propuestas. Es lo que quiere oír la gente. Somos la ciudad número 31 en competitividad. Perdemos empleos por millones. ¿Qué tenemos que hacer? Bajarle la burocracia a la ciudad. Digitalizar el 85% de los trámites. Hoy un empresario se enfrenta a 16 trámites distintos por delegación. Un solo catálogo de trámites para bajar la burocracia 85%. Y vamos a transformar el Instituto de Verificación Administrativa en el Instituto de Desregulación de la Ciudad para regresar al primer lugar en competitividad. Muchísimas gracias, candidato Miquel Arreola. Pidió el uso de la voz la candidata del Partido Verde Ecologista, Mariana Boy. Adelante, candidata. Gracias. Bueno, yo antes de continuar con las propuestas quisiera decir que a lo largo de esta campaña yo me he dedicado a proponer, no atacar, pero no puedo dejar pasar que en este tercer debate donde estamos tocando el tema de gobierno, no puedo dejar de cuestionar al candidato del PRI, a Miquel Arreola, por su incongruencia. Su incongruencia es estar haciendo promesas durante toda esta campaña, pero cuando fue director del Seguro Social le incumplió al país, le incumplió al país con el programa de vales de medicina. Es una propuesta impulsada por el Partido Verde que fue un acuerdo del gobierno y no le cumplió a la gente. Hoy miles de familias sufren el desabasto de medicinas en nuestro país. El Partido Verde sí ha cumplido, Miquel Arreola no cumplió esta promesa. Y creo que es importante decir que además Miquel ha tratado de confundir al electorado en este proceso electoral y quiero aprovechar este momento para decir que el PRI y el Verde no tienen nada que ver en la Ciudad de México. Vamos solos, el Partido Verde va solo, completamente independiente. Muchas gracias. Gracias, candidata. Miquel Arreola tiene el uso de la voz. Qué bueno que no tenemos nada que ver. Yo lo único que te pediría, Mariana, es baja tus apuntes, explícanos tus propuestas sin leer. 99.5% de abasto en las farmacias del Seguro Social. Muchísimas gracias, candidato Miquel Arreola. Pidió el uso de la voz la candidata por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales. Nada más le recuerdo a los candidatos que en este bloque estamos platicando de los temas de gobierno. Posteriormente, platicaremos de la transparencia y la rendición de cuentas. Adelante, candidata Alejandra Barrales. Propuesta y respuesta. Primero, la propuesta. Quiero comentar sobre dos temas que son muy importantes de esta nueva constitución que actualmente tenemos. Lo que tiene que ver con la coordinación metropolitana. Mi compromiso concreto. Crear el Consejo Metropolitano que permita que en todos estos cinco estados en donde somos vecinos, hacemos metrópoli, que podamos tener un ente autónomo ajeno a nuestros gobiernos, que tome las grandes decisiones, sobre todo en materia de medio ambiente, de seguridad y de movilidad, que son los temas que más nos impactan en la metrópoli. Y un segundo tema que también es muy importante. El Instituto de Planeación y Verificación de Políticas Públicas, que es un ordenamiento que viene también en nuestra nueva constitución, que es muy importante porque es a través de ese organismo como vamos a poder revisar el avance del plan maestro que le hemos presentado a la sociedad. Y respuesta a Claudia, que cree mucho en las encuestas, que si tanto creen las encuestas, pues no estés tan segura de lo que vienes diciendo. Aquí está también una encuesta que vale lo mismo que las que tú crees. No te comportas como una candidata que vaya 30 puntos arriba. No te pongas nerviosa. Vamos a ganar. Gracias. Gracias, candidata. Pidió el uso de la voz el candidato Marco Rascón. Nada más le recuerdo, candidato, que le quedan 56 segundos de tiempo total. Como parte de la planeación y las formas de coordinación, se propone una reforma política administrativa para declarar como zona autonómica a las alcaldías de Tláhuac, Milpalta, Xochimilco y Tlalpan y los pueblos originarios del sur asentados en áreas de conservación. Derivado de esta declaratoria y con el objetivo de compensar los daños causados a los recursos naturales por la capitalidad y el desarrollo urbano, se deberá integrar un parlamento de pueblos originarios que a su vez nombrarán una coordinación especial para establecer las políticas públicas hacia las áreas de conservación y de manera integral entre zona y el gobierno central. Muchísimas gracias, candidato. Marco Rascón pidió el uso de la voz Mariana Boy del Partido Verde. Gracias. Bueno, yo creo que el tema de desabasto de medicinas hay que aclarárselo más bien a la gente, a la gente no se le puede mentir. Y bueno, con respecto a las propuestas, creo que a lo largo de la campaña las he explicado muy bien y creo que tanto te han gustado que ya hasta te robaste varias. Pero bueno, Mariana Boy sí va a ser un gobierno eficiente con buenos servicios para la Ciudad de México y para eso vamos a proponer que todos los trámites se puedan realizar por internet dando cumplimiento a la ley de mejora regulatoria que fue una propuesta del Partido Verde y aprobada en 2017. Pero también voy a hacer una base de datos única para que se puedan presentar, para evitar que se presenten los mismos documentos cada vez que se realiza un trámite en la Ciudad de México. Esto nos implica tiempo y dinero a todos los ciudadanos. Con menos trámites, más sencillos y que se puedan realizar vía internet, vamos a acabar con la burocracia, con la corrupción y con las fallas administrativas. Gracias. Gracias. Mariana, candidata Lorena Osornio, tiene la palabra. Bueno, en una de mis propuestas estamos con cero trámites para poder presentar una iniciativa de ley. Es necesario que fortalezcamos al ciudadano y participe en la toma de decisiones de esta hermosa ciudad. Ya no dejemos el control a los partidos políticos. Ya nos demostraron que no funcionan. Ya se les pasó su tiempo. Ya es necesario que los ciudadanos tomemos el control de esta ciudad. Créanlo. Por primera vez en la historia de la Ciudad de México existe una candidata independiente. Existe una candidata sin partido y esa es gracias a todos ustedes que me dieron su apoyo con más de 120 mil firmas. Créanlo. Es necesario que los ciudadanos hagamos una ciudad independiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias candidata Lorena Osornio. Pidió el uso de la voz la candidata Claudia Sheinbaum de Juntos Haremos Historia. Ya ha platicado del fortalecimiento de la democracia, de la reforma política. No sé si le gustaría tocar el tema de la profesionalización del servicio público. Adelante. Primero nada más decir que la encuesta esta es de Pinocho y Asociados ha de ser del mismo publicista del libro este de su candidato a la presidencia. Pero vamos a concentrarnos en el tema de los cómos y la profesionalización. Vamos a hacer un gobierno honesto con capacidad. Tenemos un proyecto de ciudad. ¿A qué se dedica el gobierno? A brindar seguridad, a brindar servicios públicos y a tener un proyecto para resolver los problemas de movilidad y resolver los problemas de los grandes derechos que están ausentes actualmente en la ciudad. Eso es lo que vamos a hacer. Un gobierno con proyecto, con funcionarios públicos honestos y que se dedique a regresar la gobernabilidad a la Ciudad de México. Gracias, candidata. Purificación Carpinteiro pidió el uso de la voz. Claro que sí. En relación a lo que es el fortalecimiento a la democracia, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que la democracia no se ejerce nada más cada tres años o cada seis años. Aquí tenemos que tener en cuenta que la ciudadanía tiene que participar en forma diaria. Y en primer lugar, vamos a hacer una revisión concienzuda de todo lo que es la base de datos de todos los programas asistenciales. Vamos a revisarlos y vamos a incluirlos en una base de datos que certifique que no es en base a su afiliación política o partidista, sino en base a sus necesidades. Segundo, vamos a hacer y crear incentivos para aquellos ciudadanos que participen en todos los órganos, órganos que la nueva constitución les permite que participen. Y tercero, vamos a hacer a crear incentivos para aquellos que participen en organizaciones cívicas y ciudadanas para el bienestar de la ciudadanía. Gracias. Muchísimas gracias, candidata Purificación Carpinteiro. Nadie ha pedido el uso de la voz. Se lo damos a Marco Rascón. Gracias. Como parte de las iniciativas primeras que realizaré, enviaré al Congreso la creación del Banco Central de la Ciudad de México como una banca de ahorro, fomento, desarrollo, inversión. Muchas gracias, candidato. Tiempo. y ahora tiene la palabra Miquel Arriola del Partido Revolucionario Institucional. Mariana, volviste a leer, pero vamos a las propuestas. Para generar una mejor convivencia metropolitana, lo que tenemos que hacer son 100 kilómetros de metro, un anillo exterior para sacar el tráfico pesado de la ciudad y tres trenes suburbanos. Pero hablemos de otra cosa, una propuesta de Miquel Arriola que la voy a cumplir. Voy a cambiar el método de cómo se hace y cómo nos torturan con la verificación. Hoy la verificación regresa, por cierto, al 2 de julio. Hoy la verificación implica dos veces al año gastar tiempo y gastar mucho dinero. La verificación es negocio de los verificentros con el gobierno. Nos quitan nuestro dinero en contubernio. Se va a bajar el número de verificentros 23% para la siguiente verificación. La verificación Miquel Arriola la va a ser digital y completamente gratuita. Ya basta que se abuse del ciudadano para financiar negocios privados. Muchísimas gracias candidato Miquel Arriola. Le sobra un segundo. ¿Quiere usar ese segundo? Sí, claro. Tiene un segundo. Adelante. Todo mi apoyo a la selección el sábado. Muchísimas gracias Miquel Arriola. Le sobran ocho segundos a la candidata Mariana Boy. ¿Le gustaría usar el tiempo? Un segundo candidata Lorena. Muy bien. Entonces con esto estamos Alejandra siete segundos. Sí me da tiempo. Adelante. Propuesta solamente hablar de que nuestro gobierno se van a terminar las arañas. Los policías van a dedicarse a ser policía encubierta. Bien. Y Lorena quiere hacer el uso de su segundo. Adelante. Yo sí propondré que tiempo. Disculpe candidato sin partido Lorena Osornio. Elisa Alaniz. Vamos a hacer ahora un receso y regresamos para abordar el siguiente tema que es transparencia y acceso a la información pública en este tercer debate por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Volvemos. de la Ciudad de México. ¡Gracias!